... largan la decimó quinta prueba del programa sobre la distancia de mil metros rápidamente la competidora número 8 tirando pequeñas ventajas sobre el 5 A dos cuerpos queda el número 1, muy cerca viene avanzando el 6 Muy cerca los del 9, más atrás 11 y 12 apareados por el lado exterior de la cancha A cuerpo y medio queda el 3 por el lado interior, muy cerca el 10 A cuerpo y medio lo hace el 4, a medio cuerpo el 2 Están ya en la señal de marcatoria de los 700 metros Por el interior de la pista el 5, lucha con el 9 por el lado exterior Entre medio queda el 8, a cuerpo y medio lo hace el 6 Muy cerca viene avanzando el 11, muy cerca el 12 por el lado exterior de la cancha A cuerpo y medio el 10, por dentro lo hace el número 1, muy cerca el 4 Ingresan en la recta principal, 400 metros para el disco El 9 por fuera va ganando terreno, el 5 que le tira ventaja A dos cuerpos queda el número 8, más atrás viene avanzando el 6, el 2, el 4 250 metros para el disco y el número 5 la delantera Bala con cuerpo y medio de ventaja sobre el 9 A tres cuerpos lo hace el número 11, muy cerca el 2, el 6, muy cerca el 4 Más atrás el 10, el 7, el 8, 100 metros finales Y el número 5 la delantera con la ventaja sobre el 11 Muy cerca lo hace el 4, pocos metros para el disco 5 manteniendo la ventaja sobre el 11, el 4 y cruzaron el disco 5 manteniendo la ventaja sobre el disco Gracias. Gracias.